hola que tal a todos amigos de youtube hoy les enseñare a como descargar el tema de el tema nuevo de pes 2017 para canalima bueno comencemos se iran el link que les dejare en la descripcion dan en doula y se lo empezara a descargar si tienen magazine selecciona carpeta que le descarguen bueno ya descargado le quedara esta carpeta este archivo .zip donde en clic derecho extraer aquí se lo extraería el pes 2017 bueno tendríamos lo que es todo esto aquí ah bueno ajá se van a este a este a aqui a a gestor de paquetes sin napi bueno se van a a gestor de paquetes sin napi este bueno lo hagan y buscan y instalen ya esto es el software quieren la contraseña ususe4na1na bueno la contraseña se la dejare en el link de la descripcion del video bueno bueno aquí estaríamos lo que hacen es este escribir could bit or la escribir ya se meten aquí en internet y le saldrían todo esto buscan buscan ya 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 pero también aquí lo buscan en internet hay que entrar aquí en gestor de software software no lo he encontrado todavía bueno le anden en buscar este cobrito todo ahorran y aquí le saldrán le anden que le saldrá a instalar que le saldrá a instalar pero yo no lo instalo porque yo ya lo tengo bueno que no lo instalo como ya está más a instalar de que uno que está instalado de un que hay que darme un que ahí te me la pago de un alz un que va a instalar el puto y torres no a ver lo abren, quedarían así a la carpeta que les dejo, le dejo, le doble clic, abrir, aceptar y se la empezará a cargar, pero yo no la hago porque yo ya la tengo bueno ya quedara un archivo punto iso, va a decirle p17 cpi punto iso, le doble clic derecho extraer aquí, ya extraído le quedara esto, bueno ya instalado el play en linux, lo abren y configurar, instalar un programa, primero se instalan este primero se instalan wild 1.6 este ya no lo voy a instalar porque yo ya lo instalé, estaba aquí, va debajo de este y arriba de este, bueno le hunden y le hunden aquí, bueno, y ya luego hecho eso le hunden instalar un programa, le hunden el siguiente, en la versión de wild 1.6, escriba en el nombre lo que sea, pero yo no lo hago porque yo ya lo tengo, ya hecho eso se van a ejecutar un archivo punto iso, y luego se irán a descargar, donde lo tienen, yo lo dejo en mi casa lo tengo, le hunden en el net, net, y luego se instalará, yo no lo hago porque yo ya lo tengo mal, ya entran aquí, le hunden en el nable, aquí, aquí opengill y aquí 1024, luego este se van a ejecutar, este se van hasta aquí, plavnino en donde tienen el P2017, ah no, no necesaria, bueno, ah ya va, bueno lo hacen, un regalo, nada, a continuación, ah no necesaria, bueno, se tilante, ah ya va, lo he le hunden aquí a esos siguientes, siguientes, se los está dando, no, eh ahora, no, se pequeom te hacen los mesa, ah, lo dejo simplemente, no se el pudo es eso, si sí, por ejemplo todo se el pudo es tu barrio es transparente Luego dan a tu cliente y le den doble clic Esperen a que le carguen, luego entran de nuevo Play, Linux, P2017, DRIVERS, PROGRAM FILE y PROEVOLUCION SHOCKER2017 y COMMON REDDIT, PDKITS, TEL1D Depende de cuantos bits sea su canema de MIUSDX86 que es de 32 bits Termino aquí, para que me carguen, le carguen, aquí en este Aquí en el otro le den, y a ver, TENSE INSTAL, aquí en, esperen a que le carguen Aquí ya se instaló, pero no a que se me instalen aquí Bueno, le hundan en FINISH Bueno, luego aquí este, se van a crear un Un acceso Un acceso directo de esta unidad virtual Bueno, lo dan Perdóname por tantos enredos Aquí le va a salir, aquí le va a salir, aquí le va a salir SETTING y PROBOLUS, y P2017 le hundan aquí en siguiente Y luego, bueno, van a decir como dicen aquí P2017 y SETTING le hundan, entonces bueno Y después lo hacen, se irán a WINDER, CONFIGURAR, WINDER Con lo configuran, ponen WINDOWS 8 y colocan WINDOWS 8, Aplicar y Aceptar Bueno, se van a la carpeta donde estaba, donde copiar Se van a donde instalar el PROBOLUS, SOCKER 2017 Yo me instalé aquí, IBC, PROBOLUS, SOCKER 2017 Y aquí PROBOLUS, SOCKER 2017 Y lo pegan Yo no lo pego porque yo ya no tengo el hundan en reemplazar Luego lo cierran, ya estaría casi que listo para terminar Después, irán a la carpeta donde se descarga Esta carpeta donde se descarga, esta carpeta, le hundan aquí Doble click Ajá, ANTILAG Le hundan en COPIAR Se van a la carpeta PROBOLUS, SOCKER 2017 Le hundan en reemplazar Pero el mismo selo porque yo ya lo tengo Luego lo cierran, ya estaría casi que listo para terminar Lo de jugar Bueno Después le dan aquí EJECUTAR Se van a donde lo descargaron Acelerar para mi necesidad de XCPL Le saldrán aquí así EJECUTAR Bueno Entonces le dan aquí Buscan la carpeta Donde está el juego Los Linux P2017 DRIVERSE PROGRAM FLY PROBOLUS, SOCKER 2017 P2017 Y ALT SETTING Y LE HUNDAN EN ADD LE HUNDAN EN OCO Marcan aquí, aquí, aquí Y aquí Y aquí Y en DIVER1 Y LE HUNDAN EN ADD Y APECTAR Y APECTAR Y APECTAR Bueno Ya hecho eso Ya estaría terminado Me meten al setting del PROEVOLUCION SOCKER 2017 Ya estaría listo Bueno Aquí Le configuran como quieran Le van a salir así Yo le digo Coloquenlo Como ustedes quieran Se lo le voy a hacer una demostración Calidad baja le ponen Teclado Lo configuran los teclados Y luego Miren la especificación Bueno OK Ahora sí Vamonos a probar La P2017 Ya Pues te me lo sé Y luego Vamos a probarlo Ya Sirve el PROEVOLUCION SOCKER 2017 Para Canai Malino 5.0 4.1 5.1 3.1 3.1 3.0 Y la 4.1 Esas versiones sirven No sirve para la 3.0 No sirve para la 3.0 No sirve para la 3.0 avisa No sirve para la 3.0 No sirve para la 3.0 Pino Enros Y fique Y mayor Qué Ed Y recuerden Recuerden Mandarín Me anda más rápido Un poco más rápido Sino que el problema es porque Recuerden que estoy grabando el video Y cuando lo grabo Me cuesta Cuando se graba Se ponen más lentos los juegos Pero bueno Les estoy mostrando el video Bueno Y en un próximo video Les voy a subir un gameplay De Pro Evolution Soccer 17 Bueno Y eso fue todo Chao a todos amigos de Youtube Espero que les hagan gustado el video Y que les sirva Suscríbanse a mi canal Y chao Gracias por ver el video